La notificación es que su hermano está muerto y yo, ¿cómo que está muerto? Desde que estábamos adolescentes, pequeños, niños, él siempre me corregía. Mi mamá nos enseñó a trabajar, en el caso de él, desde los 13, 14 años, le gustó la albañilería. Como era albañil, como era fontanero, así como también trabajó un poco en lo que fue el enderezado de pintura de vehículos y mecánica automotriz. Y para mí ahí sacaba ventaja, a pesar de que no había tenido educación, digamos, académica. Yo desde fútbol le digo que a mí me daba risa porque él incluso se daba el pelo como que era el Mágico González. Era una persona muy educada, muy correcta, era una persona íntegra. Para mí es una de las personas que realmente han caído lastimosamente en este régimen de inocentes. Vino a mi compañera de violencia, le dijeron a ella, vamos a hacer un cateo. Sí, le dijo ella, pasen adelante. Entonces registraron la casa y le dijeron a ella, vaya, entréganos los duis. Vino a mi esposa, se lo dio, ¿verdad? Vino a mi hermano, también se lo dio, le dio el duis. Luego después de eso a mi hermano lo sacaron, allá a la comunal, la parte trasera de la casa. Y lo revisaron, lo vieron en el sistema que ellos andan, ¿verdad? Y todo estaba normal, ¿verdad? Le dieron su duis de nuevo, no hubo problema. Como a la media hora, volvieron a regresar los señores agentes. Y le dijo, mire, queremos hablar con usted. Vino él, le dijo, sí, cómo no, claro, a ver, dígame. No, le dijo, acompáñenos. No, le dijo él todavía, dígame si aquí estamos para hablar. No, venga, acompáñenos. Él no se pudo resistir porque de hecho no se puede resistir una la autoridad. Nos fuimos a ver allá la delegación. Vine yo y le dije a un señor agente, mire, señor agente, le digo yo, quiero saber por qué se lo están llevando. Y me dijo, no, mira, me dijo, a él lo están acusando, me dijo, por agrupaciones ilícitas. Pero decía, él no es marero, él no es delincuente, él es un trabajador. Sí, mira, me dijo, si él es una persona honesta, me dijo, lo mucho que va a estar son 15 días y ya va a salir. Mira, pero él es diabético, le dije, él está consumiendo medicina, él necesita su medicina, tiene un pie que tiene una llaga ahí en el piel. Le dijo, está tomando medicina, medicamento. No, me dijo, no te preocupes, allá con el custodio andame, me dijo, allá en la portería te van a dar información. Se lo llevaron para Marina. salimos detrás de él el mismo día llegamos al mediodía y igual estaba un montón de gente y desesperada también igual que nosotros llegué yo donde el custodio y le pregunté le pregunté si había ingresado y le volví a recalcar yo al señor custodio y le dije mi hermano diabético aquí le traigo la medicina me dijo él así mira me dijo no te preocupes me dijo medicamentos tenemos yo no pensé que ya no lo voy a volver a ver yo todavía le dije no me tranquilo viejo le dije ya vas a salir solo voltea a ver así solo nos hizo así llamé a ella y llorando es la última vez que yo lo no pude ver conmigo ya no más para nosotros no nos notificó ningún policía ninguna institución nadie más que solo la funeraria él murió me dice en la ambulancia aquí está en el hospital de la saca mil este si gusta véngase y hablamos acá me bueno salimos al hospital de la saca mil y no nos dejaron entrar vino el custodio nos dijo no está prohibido dijo porque él es un reo pero mire como que se puede descompensar así o morir de esa manera no no se sabe me dijo solamente le fue un edema pulmonar que le dio me dijo los pulmones se le llenaron de agua me dijo y se quedó sin sin respiración y le dio un paro cardíaco solo eso te puedo decirme pero que él originó todavía no me tenés que venir medio dentro de 30 días para ver qué respuestas te damos después vino una señora agente también y nos dijo así se metió acá y dijo donde lo han escondido dijo aquí es el mismo nosotros nosotros estamos en una vela ley si le dije pero aquí se corrió alguien y aquí tenemos que que ver quién es el que se corrió dios no le digo si gusta revise le digo y vino el otro señor agente vino levantó la la tapadera del de la caja y constató de que estaba mal todavía un vecino le hable tal vez le contesta le dijo si vino se retiró le no le dice lo que pasa que ustedes dijo así esconden a los delincuentes nosotros que vivimos en una comunidad marginal hoy puede venir un señor agente a llevarme a mí y solo acusarme de agrupaciones también creo que fue una injusticia porque una persona que es trabajadora que no se metía con una gente el simple hecho de vivir en una comunidad marginal entonces eso no 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 lo hace para que llegue a ese extremo pero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.